Bueno, a ver si soy capaz, con poco tiempo, de explicaros cómo se funciona el freno este. Para hacer este freno vamos a necesitar estos materiales. Son esta pinza, este tensor, dos trozos de camisa, un cable de freno, cuatro remates, un muelle y una punta para el cable de freno para el final, para que luego no se deshilache al cortarlo. Bueno, un destornillador y una herramienta de corte para, ya tenemos aquí, una herramienta de corte para el cable este. Bueno, en principio lo que he hecho es cortar un cacho de camisa, como se ve aquí, un trocito. Y este trozo, que es suficiente desde que llega la maneta para ocultarse donde la barra del mástil. Bueno, pues es tan sencillo como que, suponiendo que tenemos la maneta montada en la patineta, la maneta quedaría tal que así, en el patín, metemos nuestro cable por aquí y empezamos a meter las partes que necesitamos. Hemos dicho este macarrón, chiquitito, le ponemos un tope por este lado, otro tope por este otro. Y queda casi oculto. Cogemos la punta del cable y metemos esa pieza. Una vez que la tengamos metida, metemos este tensor. Este tensor lo que va a hacer luego es poder controlar, girándolo, la tensión de la maneta que tenemos en el freno motor. Metemos esta pieza por esa parte y ahora tenemos que meter el macarrón o la camisa más grande. Le ponemos también la punta. Le ponemos también la punta. Ponemos su punta madre. La metemos por el agujerito. Seguimos trabadito en la maneta. Vuelvo aquí, la metemos por el agujerito. La sacamos por el otro lado. Y metemos también otra terminal de punta. Que viene por aquí. Terminal de punta metido. Y ahora viene el muelle, que como veis lo he sacado de una pinza. Metemos el muelle. Y el tope que le vamos a poner está sacado de unas clemas de estas de empalme eléctrico. Se suelta. Y luego con un cúter directamente puedes pelarlo y pasar a tener de esta forma, que es mucho más chiquitillo. Y bueno, como la función es de sujetar, entonces lo metemos. Y ya, cuando tengamos la tensión que está puesto en su sitio, que se ha salido todo. Bien puesta. Cuando tengamos todo eso bien puesto, venimos aquí. No sé si se ve ahora, porque tenéis de ir más lejos. Venimos aquí. Y con el destornillador apretamos. Esto hay que apretarlo bien, porque esto sí hace... Toda la fuerza se hace sobre este prisionero. Esto era una clema de empalme, pero ahora pasa a ser un prisionero. Apretamos bien. Y ya, en realidad, ya hemos montado el freno. Ahora, ¿qué ocurre con este regulador? Que cuando nosotros la maneta queremos que esté más dura, pues suele girarlo. Y como veis, el muelle se aprieta en el otro lado. Entonces, la tensión para terminar cerrando el muelle, tarda menos. Esto está mucho más duro. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues eso ya es todo. Apagando. No.